Si morirás por mí La noche de la muerte En paz Quiero que llegues A mí Voy a quemar el fuego Hasta que se consuma Esto que hierve dentro de mí Antes que me maldiga La pasión de la nada Voy a agotar Mis ansias de ti Voy a agotar Mis ansias de ti La brisa de tu piel Tu voz fresca de amor Que consume mi ser Si morirás por mí La noche de la muerte En paz Quiero que llegues A mí Arráncame la vida Devuélvele la calma A este agitado amor Que te abraza Que besa tu ternura Tus labios con locura Feliz 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 En la noche de la muerte, tú serás mi pesadilla Serás tu amor una astilla pulsando mi recordar Si no te acabo de amar, llamo tú este sentimiento Ahora lloro y me arrepiento, condenarlo fue un error El secreto de este amor es un rumor en silencio Este amor de fantasía, que cubrió un tiempo valdío Yo no sé si fue de hastío su capricho que más da Si al fin y al cabo es verdad que me prendí un sentimiento Ya me queda poco tiempo, ya este amor no tiene fin Campanas suenen, feeling que este amor es un secreto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!